Lo primero es destapar los tornillos que vienen para armar nuestra antena. Aquí encontramos esta cantidad de tornillos que muchas veces se nos dificulta porque no sabemos cuál va y en qué parte va. Entonces los vamos a seleccionar con paciencia. Este, este largo, con este y estos pequeños que están aquí. Los seleccionamos y los apartamos. Con sus respectivas tuercas. De esta forma los tenemos ya completamente seleccionados los tornillos. Entonces cogemos nuestro mástil con su respectiva base. Ya aquí irían tres tornillos que sería el más largo y dos pequeños. Colocamos el tornillo central. Pasamos aquí. Y ha pasado. Y procedemos a colocar los otros dos. Este tornillo va interno aquí por parte del tubo. Lo introducimos así. Lo sacamos aquí. Y le colocamos la tuerca. Colocamos el tornillo aquí. Lo pasamos por dentro del tubo. Sale aquí. Y le colocamos la tuerca. Ya hemos armado nuestro mástil o el brazo. El plato encontramos que tiene cuatro agujeros. Esta parte que va en la parte posterior del plato. Aquí. Le colocamos el tornillo. Las cabezas van en el frente. Cogemos este otro. Para esta parte de aquí. Y ya tenemos armado nuestro plato. Aquí encuentran ustedes una parte cuadrada. Y introducimos el tornillo más largo. De los dos que nos han sobrado. Y listo. Tenemos nuestra antena armada. Viene el LNV o Infocus. Y va con este tornillo. De arriba hacia abajo. Y se inserta así. Cuando se le coloque el cable. Antes no. Y ya queda nuestra antena armada. Para poder ajustar las tuercas de nuestra antena. Necesitaremos una llave número 11. Esto con el fin. De que pueda quedar bien ajustada. Y ella no se zafe ni se mueva. Debemos también de ajustar todo. Entonces vamos a ajustar este. Que está flojo. Vamos a afrontarlo aquí. También vamos a ajustar los tornillos. Que están en la parte de atrás. Los cuatro tornillos. Vamos a zafar los tornillos. Que están en los lados. Que es este. Entonces aflojamos estos tornillos. Con este fin. Y también aflojamos los que están en los lados. También el del centro que está aquí. Ya de que hemos introducido nuestro mástil en la antena. Ya la tenemos lista para colocarla. Entonces en una pared la vamos a colocar así. Y empezaremos a ubicar la señal. Entonces.